Bueno, estamos un día más en estos vídeos de habilidades caninas junto a DishDog. Hoy vamos a trabajar la habilidad salta el brazo, es decir, extenderemos el brazo y el perro tendrá que saltar por encima. ¿Queréis saber cómo se hace? Vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pedirle que se sienten. Si no tenéis un sienta, recordad visitar el vídeo de sienta que os dejamos aquí arriba y si no, bajo en la descripción. Os dejaremos también en el curso de educación canina gratuito que os hemos dejado esta. Una vez el perro se sienta, lo que vamos a hacer, como cualquier nuevo ejercicio, es facilitárselo muy, muy, mucho. Muy, muy sencillo. Empezar a hacer las cosas muy, muy sencillas, por lo tanto, se nos facilitaremos mucho. A todo esto, a todos los que queráis que trabajemos una habilidad canina concreta o tengáis alguna duda, acordaros de escribirla en comentarios. ¿Vale? Decirme si queréis trabajar alguna o si vuestro perro tiene algún tipo de problema o algo que queráis solucionar, a ver si a través de los vídeos podemos ir ayudándoos. ¿De acuerdo? Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es que el perro pase simplemente por arriba. ¿Vale? Como Nala es muy ansia, porque es muy ansiosa, ¿vale? Y le flipan los discos, lo que voy a hacer es hacérselo muy sencillo. Le voy a dejar el brazo aquí, muy bajito, se lo voy a dar en la boca y lo voy a hacer que pase. ¿Vale, gordita? ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡Muy bien, chica! Simplemente para que entienda que tiene que pasar, no arrollar. ¡Nala! Vamos a repetirlo poco a poco. ¡Ven, gordita! ¡Muy bien! Sienta. Vuelvo a bajar. Se lo vuelvo a poner ahí abajo. ¡Y ap! ¡Esa! ¡Aaah! Le he hecho saltar ahora, le he pedido un app. Es decir, que salte, que vaya saltando y poco a poco quire. Subiendo la mano para que ella entienda lo que tiene que hacer. ¡Venga, gordita, ven! ¡Sienta! Pongo la mano un poquito más arriba. ¡Venga, gordita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¿Cómo recompensa? Acordaros, siempre recompensa uno que le mole. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Queréis saberlo? Pues vamos allá. Y el siguiente paso es sencillo, es eliminar la pared. La pared la utilizamos para que el perro no rodeara. Simplemente, directamente, tuviera que verse forzado a saltarnos la mano. En este caso, pedimos un sienta, ponemos la mano cada vez más alta y vamos pidiendo ese salto. Para que, posteriormente, podamos ir poco a poco alargándolo. ¿Vale? Fijaros que cada vez se lo pido un poquito más y más lejos, un poquito más y más lejos. Y hago probaturas de lanzamientos de discos lejanos para que a la vuelta el perro venga y salte. Y cada vez que salte, súper premio, con voz, muy bien y súper refuerzo con otro disco rodante que le encanta, que le chifla. Para todos los que no sabéis lo que es un disco rodante, tenéis el vídeo Nuestra Clase de Isla. Espero que os guste el vídeo, que os suscribáis al canal y ya sabéis, dejad vuestros comentarios. Os esperamos los siguientes vídeos.